Pero antes quiero comenzar con esto, porque ya las sesiones anteriores habían casos de errores médicos. Entonces, para una vez definir, que se entienda que es un error médico y qué consecuencias trae. No tanto, obviamente, desde el punto de vista del paciente, porque es obvio que no se tiene que hacer una disertación sobre eso, sobre los problemas que trae o conlleva a una persona, a un paciente hablando. Si no, consecuencias a veces no las piensan los médicos, o no solo los médicos, el personal de salud en general. Se dice error médico porque está relacionado a un paciente, pero un daño en un paciente consecuencia de un error en medicina. No solamente es por causa del médico, quizá la mayoría sí, sobre todo en los casos que hemos visto, por el tema del enfoque diagnóstico, otros pueden haber por no operar a pacientes a tiempo, etc. Entonces, hay que saber de qué se está hablando. Este es un libro de bioética clínica y uno de los capítulos es sobre error médico y lo definen así. Obviamente, un daño en el paciente, no solamente por hacer algo, sino por dejar de hacer algo también. Obviamente, en el ejercicio de su profesión y está implícito que no tiene, perdón, la intención de cometerlo. Porque si tuviera la intención sería un asesinato, un homicidio. Y hay tres formas. Tres formas de error médico. Estos autores lo ponen así. Imprudencia, impericia y negligencia. Contrariamente a lo que se piensa, que todo es negligencia, no es así de acuerdo a definición. Es una imprudencia, es, en términos sencillos, es hacer lo que no debería hacerse. Es una impericia, que es, obviamente, como un médico, un profesional de la salud, capacitado, debo hacer las cosas bien. Si no las hago bien, o si las hago mal, es un tipo de error médico llamado impericia. ¿Y qué es negligencia? Es un término muy usado, pero muchas veces se engloba todos los errores en el tema de negligencia y no es así. Negligencia es no hacer lo que debe hacerse. Entonces, con estos conceptos, ¿pueden dar algunos ejemplos de qué sería una imprudencia en medicina? O sea, que ustedes lo hayan observado, hayan escuchado. Por ejemplo, cuando, no sé, si me ocurre que tengo una diarrea aguda, tengo muestras y una alarma y le dan antibióticos, probablemente sí es viral. Claro, efectivamente, si en la anamnesia que ustedes hacen de un paciente adulto, niño, etcétera, que tiene características que, o mejor dicho, no tiene características de diarrea bacteriana, lo cual amerita antibióticos y sugiere más, ¿no? Unas características de diarrea secretoria, etcétera, no infecciosa, que amerita antibióticos y le dan antibióticos, ¿no? Efectivamente, esto es hacer lo que no debe hacerse. El antibiótico es una situación que no la requiere. Muy bien, ¿alguna otra, otro ejemplo? ¿De que se ha hecho lo que no debe hacerse? Bueno, en un paciente, tal vez que, en el que se usa una terapia, perdón, al que se le administra corticoides, en un paciente que, al que puede incluso los corticoides emperar porque está teniendo de repente una infección que no está enmascarada ahí con los corticoides y la inmunosupresión va a incrementar. O sea, se va a expresar esa infección, se va a desarrollar más. Yo ampliaría tu ejemplo, no solamente al caso de una infección, porque es muy poco probable que cuando nosotros estamos frente a alguien que tenga alguna infección, alguien le dé corticoides a algo que esté en shock séptico. Y es improbable, pues no, yo lo puedo. Si está indicado usar corticoides y el paciente tiene una infección latente, eso es impredecible, ¿no? O sea, eso no sería, digamos, un error, porque no hay forma de saber que esa persona tiene o pueda tener una infección. Pero, ampliando el ejemplo, efectivamente se usa mucho corticoide en casos que no son necesarios. De los más frecuentes, ¿cuáles son los casos en que se usan corticoides en los cuales no debe usarse? Eso sí lo saben, lo han visto. Sobre todo, de exametasona, ¿no? ¿En qué casos? Algunos médicos lo usan y lo siguen usando y no está bien indicado, ¿no? ¿Farijitis aguda? ¿Lo has visto o lo has escuchado? ¿O tú lo has tomado? Yo lo he tomado. Ya es selección. No, no, me recetaron a mí, el doctor del centro de salud con el que roté. Ah, ya, ok. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Los corticoides no tienen ninguna indicación de ninguna infección respiratoria, salvo, salvo en algunas en particular, ¿no? En las cuales tienes una posibilidad grande de que se cierran la vía aérea. La mayoría no es eso. Entonces, tú quieres dar un antiinflamatorio y una infección respiratoria alta que son las causas más frecuentes de consulta ambulatoria. Un antiinflamatorio, ¿no? Ahora, los corticoides, ojo, son antiinflamatorios, ¿no? Te van a mejorar probablemente la inflamación que tienes. Pero, ¿qué otros efectos tiene? Aparte de lo que me enojó, ¿no? Que es inmunosupresión y riesgo de infección. No es el único efecto adverso. También tiene que ver con el control de glucosa. Genera trastorno de glucosa, diabetes. ¿Qué más? Un nervoso crónico puede generar síndrome cuchingoide. Bueno, problemas estéticos, una fase cuchinoide. ¿Qué más? Trae muchos problemas. Puede generar también osteopenia, osteoporosis. Claro, osteoporosis, osteopenia. ¿Qué más? La vista grande. La vista grande la pueden revisar. Entonces, no tiene sentido, y sobre todo porque no está comprobada su eficacia, y eso está en la evidencia clínica, de usar corticoides en infecciones respiratorias altas. Sin embargo, se usa. No es una indicación correcta. Efectivamente, es hacer lo que no debería hacer. Dar corticoides en una infección respiratoria alta, muy probablemente viral, que no amerita. Ok, dos ejemplos. Y dos ejemplos de impericia, de acuerdo a esa definición. El fallar en algún procedimiento, de repente en la colocación, por ejemplo, de una vía, o al hacer una, no encontrar la arteria. Claro, ¿no? Está relacionado a procedimientos de una manera más directa, ¿no? O sea, es cierto, ninguno de nosotros nace sabiendo, o la universidad no es que es una máquina en la cual tú pasas y automáticamente os sale la habilidad de hacer algo, ¿no? De hacer un A, o de analizar una función lumbar, etcétera, ¿no? Para lograr esa máquina de entrenamiento. Y al inicio, se puede fallar. Lo ideal es entrenarse, no en personas, sino en para eso ya desarrollar la simulación hace años en el mundo, ¿no? Hace poco, recién 10 años o menos en la universidad, pero está allí, ¿no? Pero la idea es que no, pues que si ya después de dos, tres, cuatro procedimientos que hagas, lo hagas mucho mejor. Pero si se hace mal, es un error igual. Y ese error se llama impericia. ¿No? Un procedimiento de X. ¿Algún otro tipo de impericia? Aparte de procedimientos médicos. No sé si aplicaría lo de poner sonda y no poner cuándo debería retirarse o no hacer el seguimiento de cuándo debe retirarse porque muchas veces lo prescriben, pero lo dejan ahí días y días y al final termina siendo infecciones recurrentes del paciente. No, eso sería una eso sería una negligencia, ¿no? O sea, tú pones sonda por algo, pero esa sonda es transitoria. Son pocas las indicaciones en las cuales una sonda está bien indicada. A grandes rasgos, una uropatía obstructiva en la cual, sin la sonda, el paciente no puede orinar. Y un paciente quizá en shock, ¿no? En la cual tienes que monitorizar efectivamente el volumen que le estás asustando. Porque cuando el paciente sale del shock, le tienes que quitar la sonda, ¿no? Entonces, tú puedes poner sonda, pero dejársela significa ahí que tienes que retirarla y no lo has hecho. Entonces, deberías haber retirado la sonda y no la hiciste. No hacer lo que debes hacer, eso es una negligencia. Una hipericia es que debes hacer algo bien, pero no lo haces bien, no lo haces mal. Hay un montón de cosas en medicina que debemos hacer bien. no solamente poner sondas sagradas. Doctor, tal vez este, cuando, por ejemplo, un especialista hace la labor de otro especialista, por ejemplo, no sé, un médico general quiere operar tipo un cirujano especializado o algo así. Bueno, ahí depende, ¿no? Depende. Obviamente, si yo lo hago por lucro y hay en el lugar donde estoy, ¿no? en el lugar donde estoy, hablando nuevamente como médico general, en el lugar donde estoy hay médicos más capacitados que yo para hacer ese procedimiento, sin embargo, yo lo hago y elijo hacerlo de manera voluntaria, teniendo en cuenta que tengo poca capacitación en hacer eso. Podría ser una una impericia, ¿no? Pero, si es que se comete un error, ¿no? Pero, si yo soy el único médico que está en ese lugar de atención y de ese procedimiento depende de la vida de la paciente es relativo, ¿no? Ahí decir que el médico lo hizo mal y debería haberlo hecho bien, ¿no? Ahora, pasa lo contrario también. Puede ser que en ese lugar ese médico fue, es el único médico y ha operado apéndices, necesaria sin tener ningún título y con el tiempo lo ha empezado a hacer bien, lo ha hecho bien y entonces lo sigue haciendo bien y lo seguirá haciendo bien sin tener un título especialista y en ese puesto de salud, en ese puesto de salud de provincia nunca va a ir un médico especialista. Ese tema de nombrarlo como médico general o médico no especialista o médico especialista es relativo, es relativo, ¿no? La idea es hacer bien algo, efectivamente, salvo con condiciones de emergencia pero aún así debes hacerlo igual bien. Si no lo has hecho nunca, nuevamente, ahora, si tienes el tiempo para revisar la técnica o leerla la técnica de alguna forma para hacerlo, eso sería la idea, ¿no? Entonces evitarías un poco el tema de la imperice pero no lo tomen como el tema general, especialista de esa forma tan simple por decirlo así, ¿no? Entonces aplicando ya, bueno, ese tema de la especialidad, ¿qué ejemplo pueden dar con la imperice? Generalmente se ve eso en dos especialidades más frecuentemente, uno es cirugía en general, ¿no? Cirugía en general que tengo que hacer un procedimiento y si en mi formación y pasa, no sé, cuando hagan internado van a ver que no sé por qué razón en los hospitales los cirujanos no quieren operar, ¿no? y al final opero poco. Entonces cuando salgo del hospital, salgo de la especialidad a hacer mi práctica, recién ahí quieren aprender, teóricamente tiene ya un título especialista cirujano general, etcétera, o cualquier otra especialidad y se mete a operar y comete error. y la otra es cualquier médico, ¿no? Cualquier médico que está ante un paro cardíaco, ¿no? En eso sí todos debemos estar capacitados, por lo menos en hacer un ACP básico. Pero decía, tenemos un paro y pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que uno elija, ¿no? Yo no estoy capacitado y no lo hago, simplemente llamo y a lo mucho aseguro la escena, ¿no? Pero alguien puede tener, bueno, la gana, ¿no? Salvar la vida de ese paciente y se mete a hacerlo como buena forma le parece, ¿no? Y lo hace mal, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, ¿no? Podría ser tomado como que deberías tú hacer un ACP de P-GRAD o de C, saber, no de ser algo implícito, y no se hace, ¿no? Y no se hace, no se hace bien. ¿Y negligencia qué sería? ¿Qué ejemplos podrían dar un par igual? Por ejemplo, que se nos escape un diagnóstico y no dar el tratamiento adecuado. No, los diagnósticos no se escapan, ojo, no es algo que tiene que atrapar, ¿no? No llegamos a, no llegamos a hacer el diagnóstico correcto, es a lo que me refiero. Y generalmente, ¿por qué no se hace un diagnóstico correcto? ¿Por alguna falla o en la anamnesis o en el examen físico o en los exámenes de laboratorio o en las imágenes? No, las imágenes no hacen diagnóstico, ¿no? Confirman diagnósticos que uno ya sospecha. Entonces, efectivamente, ¿es en el anamnesis o es en el examen físico? Es muy poco probable que en un cuadro clínico no tengas anamnesis y a la vez no tengas examen físico, para lo cual, sí, pues tenemos que usar algún examen auxiliar. La mayoría de enfermedades tienen anemnesis y examen físico o uno u otro. Entonces, no hay forma de que el paciente, ya puedes no tener anamnesis porque el paciente está inconsciente, pero tienes tu examen físico. Eso te debe dirigir tus posibilidades diagnósticas. Porque los análisis, laboratorios y biología pueden equipar. Bueno, quizás los que veas es poco probable que se equivoque, pero los que alguien interpreta tipo ecografías sí pueden fallar. Los laboratorios también pueden descalibrarse, etc. Y complementaría ese ejemplo. Yo lo llamaría una diligencia a no hacer una amnesis adecuada y no hacer un examen físico adecuado, lo cual me lleva a un planteamiento de diagnóstico adecuado. Porque no tiene ningún sentido, si tú haces un tratamiento para un diagnóstico errado, el paciente va a ir mal. Es algo obvio. ¿Algo, algún otro ejemplo? Aparte, no hacer una historia correcta con un diagnóstico correcto. Y ojo, todos los médicos debemos hacer eso. Una anamnesis correcta y un examen físico correcto, por lo tanto, un planteamiento de diagnóstico correcto. Son tres habilidades distintas, ojo. Y espero que lo estén viendo en estas sesiones y que ya no lo sabían antes. O acá no estamos entrenando tanto el tema de la entrevista, ¿no? Menos el tema del examen físico. Estamos entrenando el tema de planteamientos diagnósticos. Yo vi un paper hace poco en el que abarcaban el hecho de las puérperas que luego del parto lo que más se aconsejaba era pues que vuelva a hacerse el chequeo, pero que también se le incluya evaluar su estado mental porque se había visto que la depresión postparto también era lo que estaba aumentando en el país y que muchas veces no se preguntaba a pesar que estaba dentro de de lo que se tiene que abarcar. No sé si es como una inteligencia. Pero tendrías que especificar a qué te refieres o cuál es la acción o la actitud que no se hizo. ¿En qué circunstancia? ¿En qué escenario? ¿Y qué se especifica? En los chequeos postparto de las... En los chequeos postparto que no se evalúe la parte mental. Ok. Y tú has visto en las prácticas de ginecología que has tenido o no sé pacientes de chequeo postparto. Creo un par de veces. Un par de veces. Sí. Y no... Y no se evalúó eso. No, yo no vi que evaluaron eso. Luego vi otro caso en la deusiladora de también que era una puérpera pero de que ya había pasado dos meses y se le trató un poco tardío en la depresión postparto porque intentó matar a su bebé. Entonces también lo comentaron. Claro. Te lo pregunto porque obviamente yo hace tiempo no manejo pacientes puérperas, no atiendo pacientes gestantes, etc. No conozco estas guías, normas y menos obviamente he atendido pacientes en ese tiempo después de la gestación. En cambio, ustedes creo que sí, entonces me está describiendo. Hay esa norma, esa guía y hay las atenciones y no se hace y existen casos y existen las complicaciones de esos casos efectivamente. Debes hacerlo y no lo haces efectivamente es una negligencia. ¿Algún otro ejemplo? Ojo, ahí el daño quizá no ocurra en ese ejemplo puntual, en el mismo paciente. Aunque algunas pacientes también pueden hacer depresión psicótica y dañarse de ellos mismos. Ahí estás dañando a otra persona que es el hijo, no el niño. Pero también puede ocurrir el suicidio. Cualquier paciente que no se trate. ¿Un ejemplo más? Doctor, tal vez el hecho de no explicarle los efectos secundarios de cierta medicación a un paciente. Ya, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo roté en psiquiatría en Noguchi, había muchos pacientes que venían al consultorio y en los cuales uno indagaba más o menos, o sea, ya tenían medicación previa y por ejemplo, y usualmente esas medicaciones se toman de larga data, o sea, meses, años. Pero habían algunos pacientes que no se les había informado de los efectos secundarios que tenían ciertos pacientes y por ende dejaban de tomar, de ciertos medicamentos y por ende dejaban de tomarlo porque había esa falta de adherencia. Y cuando iban a consulta, el doctor preguntaba y decía que no estaban tomando y les preguntaban por qué y les explicaban tal, tal, y ahí recién el doctor les explicaba los efectos de esa medicación, ¿no? Ya, ok. Entonces, para analizar todo el escenario, ¿no? El error efectivamente es no explicar efectos secundarios. el daño sería obviamente al dejar por efectos secundarios abandonar el tratamiento es que la persona continúa con la enfermedad, con todo lo que conlleva esa enfermedad, deduzco yo, la mayoría que va a quizás esquizofrénica o porque los antidepressivos deduzco yo que tienen menos efectos secundarios, los que dan más efectos secundarios son los antipsicóticos y todas las consecuencias que trae que una persona psicótica o esquizofrénica no se trate, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ahí, efectivamente, y eso funciona para todos, ¿no? O sea, debemos, como médicos, al dar cualquier indicación de un fármaco, explicar los efectos secundarios, efectivamente, no solo por el tema de que vaya a abandonar el tratamiento, sino ponte, puede ocurrir simplemente le dar un ibuprofeno y no explicarle que puede dar una úlcera, explicarle los síntomas que pueden sugerir una úlcera y que pare el tratamiento, ¿no? Porque puede decir, no, mi médico me ha dicho que siga tomando, entonces, esto ya me debe pasar, ¿no? Por ahí me tomo algo, lo tomo con comida, pero sigo con el ardor, sigo con la tigastral, y ahí, de repente, viene el matemático, cambio, sigue el médico, ¿no? Y dice, mire, vamos a dar un antiinflamatorio por unos pocos días para manejo del dolor, pero si no calma el dolor, tiene que volver a evaluarse porque esto le puede dar esto, 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 y si usted nota que tiene esto, mejor deje el tratamiento y viene a buscar, le podemos dar otra alternativa, etcétera, etcétera. Solo por darles otro ejemplo. ¿Y qué quería con esto? Quería que se desmitifique el tema de la negligencia al punto en que los errores son tan, digamos, extremos, ¿no? Como el hecho del ejemplo clásico, creo que, supongo que se da, ¿no? El de amputar una pierna que era la incorrecta, ¿no? Claro, eso definitivamente es un error, pero hay otro tipo de errores que quizá no maten a la persona, pero les pueden producir problemas y puede ser de varias formas, ¿no? En la profesión o en nuestra profesión médica.